Otra noche acompaño, pero otra vez me siento sordo Y la baby no es mi tipo, pero, ni modo Me encuentro ahora mismo en ese periodo En el que se lo meto, pero na' más me sé su apodo Sé que ella tiene otro hombre Pero anoche yo estaba con otra y se me zafó tu nombre A mí dime si te pasa a ti ¿O qué carajo es lo que me pasa a mí? Yo sé que te fallé y voy cargando esa cruz En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz Todas me quieren comerme mi chelma Y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu Yo sé que te fallé y voy cargando esa cruz En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz Todas me quieren comerme mi chelma Y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu Hola, sé que esto no son hora ¿Estás con él o estás sola? ¿Qué es lo que no tengo yo? 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 Y a veces le pregunto a Dios por qué ese cabrón habrá nacido Sé que extrañas las chingaderas en el río Aunque te tatuaste un fuck you encima del nombre mío Tanto dinero y me siento vacío Las sonrisas no se compran, por eso ya nunca me río Mi corazón está muerto Tratando de aterrizar, pero no encuentro el aeropuerto Me siento más vivo dormido que despierto Porque este sueño vuelve exactamente ese momento Cuando el amor no existía, pero hicimos el amor Ver tu foto con él fue conmovedor Tengo un amigo nuevo, se llama Alicor La soledad me tiene preso y él es mi libertador Yo sé que te fallé, vivo cargando esa cruz En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz Todas me quieren comer, me biché, hermano Y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu Yo sé que te fallé, vivo cargando esa cruz En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz Todas me quieren comer, me biché, hermano Y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu Hola, sé que estas no son moras Estás con él o estás sola Que es lo que no tengo yo, que lo tenga él Mi vicio y mi droga Yo misma me eché la soga Que es lo que tengo que hacer, ¿quién carajo es él? Yo mañana estoy casado Yo también te doy chamas Yo también te doy chamas Yo también te doy chamas